El NARREP, lo que es la National Association of Hispanic Real Estate Professional, me invitaron a que fuera parte de un panel de los Top Producers aquí en Las Vegas. Estos cuatro que están aquí abajo, fuimos nominados como personas que tenemos éxito haciendo un equipo. Usted va a poder ir a las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser? Va a ser en esta dirección, 630-60 South Rainbow Boulevard, Las Vegas 89-118. Y eso se encuentra aquí en la asociación de Real Tours, Las Vegas Real Tours Association. Me hice Real Estate exactamente haciendo lo mismo. Y bueno, yo necesito tener más Juan Carlos para poder crecer al nivel que yo quiero. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo mis últimos dos años. Hola mi gente, hoy estoy súper contento. Si eres una de las personas que siempre ve estos videos a las 12 del día, de lunes a viernes, pues puedes conocerme en persona. Si vives aquí en Las Vegas y quieres ver la exposición que voy a estar dando junto con uno de los mejores team y mejores Real Tours que tiene acá en Las Vegas. Y bueno, el NARREP, lo que es la National Association of Hispanic Real Estate Professional, me invitaron a que fuera parte de un panel de los Top Producers aquí en Las Vegas. Déjame te comparto. Estos cuatro de arriba son nominados como los cuatro panelistas que van a estar hablando como nominados como uno de los mejores que hay aquí en Las Vegas que representan a las personas que quieren más bien vender. Se dedican más ellos a lo que son llamar a personas que quieren vender sus casas. Estos cuatro que están aquí abajo, fuimos nominados como personas que tenemos éxito haciendo un equipo. Aquí también hay personas que tienen que ver con otras industrias como son del banco. No solamente somos realtos, sino que hay personas que son prestamistas o lenders que representan a los bancos. Así que esta asociación de National Association of Hispanic Real Estate Professional es como quien representa a la parte hispana de todos los Real Estate que hay acá en Las Vegas. Y hay en este momento dos asociaciones. Está NARREP Greater Las Vegas y NARREP Las Vegas. Entonces, bueno, NARREP Las Vegas esta vez me invita a ser parte del panel. Déjenme decirle que ya yo había sido parte de NARREP, pero una de las cosas que tuve que sacrificar fue, aunque a mí me gusta la dirección, me gustaba mucho ayudar a estos equipos de NARREP porque me sentía bien preparado como para ayudar a todos los Real Estate hispanos que hay acá. Y bueno, tuve la oportunidad que me invitaran a ser parte de NARREP hace como unos dos años atrás. Desafortunadamente tuve que renunciar porque mi sueño más grande era ser uno de los mejores equipos de Real Estate. Y la verdad que este trabajo como que tienes que donar bastante de tu tiempo y la verdad es que como decía mi abuelito, cuando tú tratas de hacer algo, trato de hacerlo bien. En ese momento, bueno, ya varios momentos he tratado de decir que no a ser parte del consejo de dirección de NARREP porque eso me va a sacrificar tiempo de poder ayudar a más personas a comprar o vender casas. Pero no quita que en un futuro si vaya a pensar un poco más en ayudar, a eso sí me gustaría y bueno, se los he expresado a ellos también, que en un futuro si quisiera ser parte de NARREP porque me parece que es bonito. Pero eso va a ser hasta que yo tenga bien delegado mi equipo. Y vamos a estar hablando de equipo porque si a lo mejor usted no va a poder estar en este evento, que cuando usted está viendo este video, si lo está viendo a las 12, usted va a poder ir a las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser? Va a ser en esta dirección, 630-60 South Rainbow Boulevard, Las Vegas 89-118 y eso se encuentra aquí en la asociación de Real Tour, Las Vegas Real Tour Association, pues se encuentra por la Rainbow y la Sunset. Si usted quiere sacar su licencia, bueno, ahí es donde se encuentra la asociación de Real Tour. Bueno, así que si en el futuro se quiere hacer Real Estate, ya estamos preparando ese equipo que vamos a estar reclutando gente, posiblemente a finales de este año vamos a empezar con algo masivo mi gente, pero nos estamos preparando para una de las cosas que yo he querido estar haciendo es tener todo bien listo, las clases, la parte tecnológica, todo lo que a usted le hace falta para como yo. Cuando empecé Real Estate no sabía y todo era en inglés, me era muy difícil y no tenía quien me guiar a paso 1, paso 2, paso 3. Eso precisamente es lo que estoy construyendo ahora con mi equipo. Si usted está pensando en un futuro, pues vaya contactándonos porque pronto vamos a abrir la puerta a esas personas que quieran unirse a nuestro equipo porque tengo bastante información de cómo ayudarle y tecnología de punta donde vamos a poder hacer el doble cada año o más de lo que yo estoy haciendo. Porque si mi meta es si yo puedo hacer 10, 20, 30, 50, 600 Juan Carlos, pues bueno, voy a estar alcanzando lo que hace el top 1% de los equipos en los Estados Unidos que realmente es en Florida y fue uno de los que me inspiró a tener la base de las cosas que yo quiero hacer. Dime, les muestro un poquito de quién le estoy hablando, Robert Slack, este señor que empezó a los 65 años de edad, ya tiene 7 años como broker y es el número 1 en los Estados Unidos, radicado en Florida. Él empezó y después contrata a Dan Walter y se une con ese equipo y bueno, teniendo esos resultados. Déjame enseñarles los resultados y todas las trayectorias que ellos han tenido. Ellos empezaron en el 2015 con 4 agentes, 256 transacciones y así fueron subiendo sucesivamente hasta llegar a un pico en el 2021 que bueno, también fue mi mejor año. Ellos hicieron 6,443 transacciones. Mi gente, eso es más de 40 veces lo que yo estoy haciendo en este momento. También ellos tienen más de 40 veces la cantidad de realtors que yo tengo en mi equipo en este momento. Como todo equipo de Real Estate, yo me imagino que se vieron afectados en el 2022, también mi equipo. Aquí está lo que se llama Growth in Sale Volume, crecimiento en volúmenes de venta. Y ellos empezaron en el 2015 con 46 millones y terminaron en el 2022 con 2.4 billones, billones con B de bueno. Fíjense que aunque disminuyeron las transacciones, como subieron tanto los precios de las casas, ellos tuvieron un crecimiento inclusive, aunque subieron menos transacciones, en el volumen de venta. Esto mi gente, ahí se cuenta, tú vendiste una casa de 500 mil, vendiste otra de un millón, entonces cuentas un millón más 500 mil. Y eso sí sucesivamente vas contando todo y bueno, llegaron a 2.4 billones. Me imagino que también se han especializado en buscar casas de más valor para poder alcanzar un poco más las metas. Por supuesto, si tú eres Real Estate, mientras vendas y compres casas de más valor, pues entonces también vas a ganar más en tu porciento de comisión. Esto es el crecimiento que ellos han tenido en cuanto a gente, empezaron como 43 personas en el 2015 y llegaron a 750 personas a finales del 2022 casi. Su meta era llegar a 800 personas. Me imagino que en el momento que yo estoy haciendo este video, pues ya deben estar pasándose las 800 personas. Esto es donde ellos se encuentran y bueno, han ido por toda la costa, parece ellos están en Florida, tienen 700 agentes y alrededor de 17 equipos líderes en todo Florida. Bueno mi gente, aunque yo no he llegado aún allá, ya estoy utilizando las mismas técnicas, el mismo CRM que ese equipo ha tenido. Yo empecé a usar su técnica en el 2020, ya ellos tenían un tiempo atrás y yo estuve viendo qué CRM ellos estaban utilizando. En este momento yo uso el Follow Up Boss porque me permite crear un equipo. En este momento ya tengo un equipo bastante grande. Me he dedicado en los últimos dos años y medio a construir un manual para poder ayudarle en qué es lo que me ha hecho a mí exitoso en mi carrera. Y le digo desde vocabulario hasta métodos que yo utilizo de qué tiene que decir cuando llamo a un cliente, cómo saber si una persona puede calificar, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los factores que necesitan para calificar, cómo llevar a un cliente a que no se te pierda para ayudarlo desde el paso uno hasta que pueda comprar su casa. Tenemos un equipo completamente en inglés y en español que vamos a estar ayudando a más personas que vienen a este estado que está creciendo. Ahora, por supuesto, quizás mis números no se vayan a aparecer algún día en eso porque estamos hablando de que Florida es un estado que tiene en el 2023 22.661.000 habitantes con un pronóstico de en el 2029 de 25.2 millones en el 2029. Sin embargo, si vamos a cuántos habitantes hay en todo Nevada, tenemos alrededor de 3.209.000 habitantes y con un pronóstico en el 2029 de 3.4 millones. Es decir, si te das cuenta, en Florida hay un pronóstico de subir hasta el 2029 alrededor de 3.000.000, la misma cantidad que hay en estos momentos en el estado de Nevada. Y lo que más está pensando subir en el 2029 en el estado de Nevada son 200.000 personas. Lo cual me dice que, bueno, quién sabe si en el futuro nosotros nos veamos trabajando en Florida. Y bueno, si queremos crecer a ese potencial, pues quizás tenemos que estar en un estado que en primera las casas se vendan por más valor y en segunda haya más realtos donde pudiera yo expandir lo que he aprendido y tener cifras como esas que él enseñó en esa descripción. Hablándole un poco más, quiénes son los panelistas que van a estar ahí. Aquí está Zarr. Él se hizo popular vendiéndole una casa a Michael Jarsow. Y cuando Michael Jarsow compró, vino Mariah Karen y Michael Jarsow le recomendó. ¿Quieres comprarte una casa en Las Vegas? Pues Zarr es la persona. Y después los dueños de los casinos, todos esos cantantes fueron recomendando a Zarr. Entonces los dueños de los casinos y las personas de dinero aquí de Las Vegas empezaron un poco a darle como referencia a Zarr. Ahora es una de las personas que más venden en la parte de casas de lujo y bueno, voy a ser parte de cómo ha crecido mi equipo y todas las cosas que nosotros hemos hecho para tener éxito en el Real Estate siendo un equipo. No sé si vieron este video que les explico cómo fue mi trayectoria desde que vine a Cuba a los Estados Unidos, cómo crucé fronteras y demás y demás. Yo empecé vendiendo ropa. Tuve que vender ropa en Cuba, ropa de hombre, ropa de mujer, porque como ingeniero ganaba 30 dólares al mes y eso mi gente no me alcanzaba ni para comprarme un pantalón de los que yo vendía. En Cuba, prácticamente utilizando esa poquita experiencia que tenía de administración de empresas, que había estudiado en mi carrera de ingeniero industrial, un poco que la puse en práctica. Y cuando estaba en Cuba ya yo tenía alrededor de 16 personas que vendían ropa para mí. Con ese dinerito fue que pude venir aquí a los Estados Unidos. Cuando llegué a este país, empecé como dealer de carta. Después de seis años como dealer y supervisor en el negocio de los casinos. Cuando compré mi primera casa, dije, sabes qué, yo creo que esto lo puedo hacer yo. Y bueno, me inspiró uno que otro realtor que me ayudó en la transacción de la compra de mi casa. Y bueno, entonces ese fue mi motor impulsor de poder comprarme mi primera casa y de poder hacerme real estate. Y fue entonces que me hice real estate exactamente haciendo lo mismo. Y bueno, yo necesito tener más Juan Carlos para poder crecer al nivel que yo quiero. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo mis últimos dos años. Por eso es que dejé salir un poco de social media porque me estaba construyendo ese castillo para poder hacer las bases y construir varios Juan Carlos. Y poder ayudar a más personas porque yo me di cuenta que yo era una sola persona y no podía ayudar a todas las personas que me estaban llamando. Entonces dije Juan Carlos, primero muerto que desprestigiado. Vamos a preparar a más personas que puedan ayudar porque si bien es bueno tener mucha clientela es malo. Quedar mal con todas esas personas que están confiando en ti y tú no tienes el tiempo necesario para poder ayudar a cada una de ellas. En los últimos dos años lo que he hecho es preparar un manual escribiendo cada una de las cosas que yo considero correcta. Y bueno, ya tengo un equipo con supervisores, tengo un call center y bueno, eso es lo que estoy haciendo para poder ayudar a todas aquellas personas que no saben, como yo cuando llegué a este país, que no sabía qué es lo que tenía que hacer, cómo prepararme para comprar una casa en este país. Y más que nada invertir en bienes y raíces. Pero eso no vino hasta que me hice real estate y vi como otras personas que no eran ni realtors, estaban comprando casas y le estaba yendo muy bien. Ahí fue donde entendí que dije, bueno, si yo estoy haciendo dinero, donde mejor puedo meter el dinero es en bienes y raíces. Y bueno, ya que estoy aquí, creo que esa es la mejor oportunidad. Pero fue aprendiendo de personas que no estaban en real estate, que sabían cómo invertir, que yo vine a hacerlo. No fue porque me hice real estate que dije que tenía que comprar casas. De hecho, he visto de los 15 a 20 mil realtors que hay acá. No todas las personas, yo diría que el 5% de todos los realtors a lo mejor tienen invertido en varias propiedades. Pero la mayoría de los realtors tienen su casa, quizás alguna que otra casa, pero no tienen casas como... No tienen varias propiedades que también se dediquen a la inversión, a la renta de propiedades en bienes y raíces. Bueno, mi gente, si usted es de las personas que está viendo este video mucho tiempo después y no pudo ir a 3 de la tarde a este evento, a la asociación de real estate. Entonces, espero que le haya servido este tutorial, esta información que he dado acá. Porque puede ser que usted se quiera hacer real estate en un futuro. Y bueno, ya sabe que nosotros vamos a estar aquí. Porque mi misión es ayudar a toda aquella persona que viva en el estado de Nevada a vender o a comprar propiedades. A veces preferimos que nos hablen en nuestro idioma. Y eso precisamente, mi gente, es lo que yo he querido hacer para todas aquellas personas que se interesan en los bienes y raíces acá en los Estados Unidos. Esto que yo estoy diciendo acá, si usted vive en otro estado, llámenlo porque tenemos contacto en muchos otros estados que podemos recomendarle para si usted está interesado en comprar o vender una propiedad. Eso es todo por hoy, mi gente. Recuerden que mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Espero que se like, comparte este video y comente. Si tiene alguna pregunta de si quiere hacerse real estate, no sabe cómo empezar, llámenlo. Te dejo el número para que nos deje un texto y nosotros te podemos asistir qué es lo que tienes que hacer si en el futuro quieres hacerte real estate. Eso es todo por hoy. Gracias. Gracias.